ballistics de momento no me suena bueno lo subo bar me burgués eso ya es otra cosa pero por burgués no me suenaba eso lo miro a ver después de estos juegos los que borro y eso los voy recortando y los subo ahí para que se queden con el recuerdo tenemos versión atari st comodore y amiga de ms2 y para la pc engine vale pues vamos a poner primero el de amiga que suelen ser muchas veces los juegos base porque los de ms2 a veces son un por de mierda otras veces son mejores y vamos a ver podemos poner vidas infinitas del player 1 que por defecto está activado curioso un limited drive bueno si está por defecto lo ponemos ballistics bueno el dibujo no mola yo no entiendo por qué la gente ve estos dibujos y dice joder mola el bicho a mí no me gusta tío yo prefiero una waifu antes que un engendro que no saben ni lo que es con cosas cibernéticas mira un chip vamos a ver buen efecto estas cosas ahora las miramos y no nos no nos dicen nada pero en la época todas estas presentaciones es degradado de color que va saliendo estaba muy chulo uy este efecto es fijaos este efectito es muy bueno ese aunque la imagen sea una mierda este me suena eh me suena de haberlo visto en revistas creo pero no se ve select 1 o 2 playas press fight to star bien ready vamos a ver ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Pero esto de qué es? No, esto no me suena Esto no lo he visto nunca ¿Qué es esto? ¿Tengo que hacer yo algo aquí? Ah, pero... Vale, ¿esto qué es? No entiendo, tío Vale, parece que yo disparo Pero... Vale, creo que he puesto dos players, ¿no? ¿Puede ser? Vale, esto es como una especie de... De billar Pero, ¿cómo se esquira? Por ejemplo, la... Ah, vale Cuando te acercas, se... Se supone que tengo que llevarlo hasta ahí, ¿no? Vale, vale Tengo como... Ah, no 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 50 Joder, quiero meterlo ahí, pero no sé si... Hay que no sé si tengo que meterlo ahí Eh Ahora no puedo disparar Ah, porque ya me he gastado la... La bala No sé Ahí está Joder Sí, sí Eso es lo que he visto A ver Pero no sé si puedo ir para atrás Pensaba que por defecto Saldría... F1 No F2 3 4 No No puedo ir para atrás Tiene que haber una tecla para salir, ¿no? Vale ¡Ey! No Taller 2 No, 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 no Espera ¿Cómo se sale fuera de esto? Pero no me convence, ¿eh? Vale Quiero salir fuera Pero... Uuuh No ¿Por qué no tiene esto? ¿No tiene esto una tecla para salirte fuera, tío? ¿Esterio? ¿Por qué no hay... Tiene que haber una tecla que sale fuera del juego, pero... Aquí Select 1 o 2 players Pongo 1 Vale Un player Ahora, ahora A ver He hecho un juego que estás solo con la bola Va hacia abajo Y te cuesta Estoy... Parece que tienes que llevar la... La pelota ahí Disparándole como bolita, ¿no? Y meter... Pero eso es súper raro Súper pizarro Y esto salió también en... En PC Engine Coño Vale No me esperaba eso Ya va como... He tocado algo O es que va... ¿Qué cojones? O he tocado algo Quizás... Quizás he tocado algo Y va como un frame skip O... Parece que va menos suave A lo mejor que he tocado una tecla que no era Ah, vale Tiene como... Vale Tiene como magnetismo Claro Yo tengo un número determinado de... Bola Y estamos luchando contra el demonio ese, ¿no? Cuando llegas a... Al área esa de la rayita Claro, con dos players no tiene eso, ¿no? Y tenemos como power apps Ah, no Pues no... Pensaba que lo traía Muy raro No, 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 no Hostia, tienes... Ah, míralo Si lo dejas apretado Ves, ve, coño No sé cómo antes Tengo una especie de gravedad rara Ahí está ¿Va hacia dónde? Bueno, no sé Bueno A ver ¿Raro es el juego? Tampoco lo pondría en una colección No... No me convence Hostia Aunque es curioso, ¿eh? Entiendo que... A ver Es jugable Pero prefiero un pinball Un Sonic Pinball O un Kirby Pinball Antes que... Que este, por ejemplo Pero... No está mal el concepto, ¿eh? No está mal Los dibujos son muy... Muy de... De infierno, ¿no? De... Demonio Ahora veremos Cómo era el de MS-2 No, me lo metí yo mismo Bueno Interesante Sí, es un juego raro Es raro A ver Esta era la versión de Amiga Para Atari ST También salió De paso comprobamos Si el emulador funciona Y también me vale Para ir limpiando El jueguecito Pues tampoco vamos a poner Ahí mucho rato Y... Al gameplay No Select Start Empezar Empezar aquí Es complicado, ¿eh? Voy a sacar el menú Nunca me acuerdo Cómo se saca el menú Ah, vale Con esto Vale Ha funcionado también Vamos a ver No tiene... Busequita Ni nada Ballistics La imagen es diferente Igual de perturbadora Uy, mira Un poco raro esto, ¿no? Vale Eh... Uno Eh, los bandos Son en 3D En el otro No se movía En el de Atari Press Fire Vale Get ready Vamos a ver A veces Según qué versiones Son mejores Que las más potentes Vale La pantallita Es mucho más chiquitita Bueno Te dice también lo mismo Hombre Quizás le falta Esta versión Un poquito de sonido Pero mantiene El... La base jugable Bueno Una versión digna No sé Si diría que tiene más Tiene como más detalle Esta versión Parece que se ve Como Pese a ser más pequeña Parece que se ve Como más nítida En que bueno Eh... No sabía decir ¿Eh? Habría que comparar Las dos imágenes El demonio este Es lo que tiene Que es la fuerza De la gravedad ¿No? Porque no tiene O sea Si Es como un pimba ¿No? O sea Va cayendo Hacia abajo Y yo Disparándole Los boliches No tengo que llevar Joder Uy Parece el símbolo De Batman Ahora me fijan El símbolo Que tengo ahí abajo Es el de Batman Esto parece No es el de Batman No Pero parece el de Batman Estos de aquí Mira Se para ahí Arriba Como ya Truco 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 A ver No Pues antes Pero mira Es como el de Batman ¿Eh? Como ya Hemos pasado Vale Ya sé La misma Bueno Jugable No está mal Lo mismo Lo mismo de antes Este le falta Musiquita Para que sea Pues le estoy ahí Pegando un palizón ¿No? Vaya Lo dejo en lo más alto Vale Interesante ¿Qué nos quedaba? El DMC2 El DMC2 En teoría Debería ser Más bueno O sea Hipnosis Uff Ega Uff Esto es duro CGA F1 Esta va a ser La peor Versión Ya ves Enega Uff 16 colores Y va a ir Seguramente A ver Va a ir Ultra Mega Rápido Voy a poner Automático A ver si lo detecta Bien Un player Dos player Options Espacio Ah mira El poder de la gravedad Vale No Espacio Options Ah si mira Podemos poner La gravedad Mínimo 3 5 Vale Ah bueno Podemos darle Aquí tenemos Varias cosas Vale Lo de Finne Case Esto era muy Muy típico De la época Jugadores F1 Return Buah PCPicker Vale Obviamente Es la peor versión Y parece Que va Demasiado rápido No se si esto Tiene Redefine Case A ver Player 1 Hostia Cursor Joystick Que No entiendo Press Fire Joystick Vale Uff Esto es muy Malo Espérate Que no puedo Ahora Del 89 Pues si que es La versión Pochita Pensaba que Sería Más Más Nuevo Normalmente Las versiones De MS2 No suelen ser Tan malas Pero por eso digo Que a veces Te da Sorpresas Te da la vida A ver Lo que No se como Se controla Esto No se cual Es la tecla OPQA Ah OPQA Espacio Pero que estamos En el tiempo De espectro A ver Va un poco Rápido Este juego Creo que Tendría que ser Un 286 Más bajo En velocidad Si verdad Habría que A ver 286 A 6 Megahelcio Aproximadamente No Sigue yendo Hostia Mierda No Menos que eso Un 8086 No Esto ya sería Demasiado lento No Espera No Esto es demasiado lento No No Esta velocidad No creo que Fuera Pues no No Porque después ya No No viene esto Que ya va Demasiado rápido Quizás A ver Sí Ya va como antes No se puede O no se puede ajustar Bien la velocidad O El juego era así Bueno Ponía aquí Las opciones A ver Opciones Gravedad Arrow Power Número de Nada 18 Número de Bolas Empiezas en el nivel Vamos a poner nivel 5 Ah no Vale No tiene A lo mejor tiene Alguna cosa No De A ver Para ver Otro nivel Vale Esto sí que Sí que va demasiado rápido Sí Sí que va demasiado rápido Interesante Aunque es una versión Bastante mala Y la última La que salió En la PC en gym Bueno Aquí Tenemos musiquita Tiene la misma presentación Que la de amiga Opciones A ver Vale Música Podemos Jugador Versus Un ordenador Un jugador Vale Ah Aquí somos Vale Aquí somos Como una Aquí somos Como un tío Hemos perdido El gore El gore El gore Corre Corre El gore raro De A la que le metes Tres goles Ganas Es diferente La pantalla Es diferente Bueno Curioso Me lo metí Yo mismo En puerta ¿Cuál En puerta? Pero No Me convence El juego No 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 me entusiasma El juego O sea No lo veo Para Para probarlo Ahora Y eso sí Pero que Para Coño A tenerlo Como En una Colección No lo veo No lo veo Vale Mía Soy buenísimo ¿No? Este Es más El más Facilito Parece Curioso Es un juego curioso No está mal No está mal Vale Pues esto era Ballistics Lo eliminaré Pero como tengo aquí la versión No quiero perder esta Porque la tengo traducida Así que esta es la La muevo a mano ¿No? No está mal